Nosotros hemos venido trabajando con el tema seguramente que no solo preocupa a la Cámara de Diputados sino que preocupa a la sociedad de Catamarca. En este sentido nosotros hemos planteado desde nuestro bloque que esa reforma es una reforma que reclama la sociedad hace mucho tiempo. Entendemos que es uno de los poderes del Estado que hace mucho que en realidad merece una reforma. Y nosotros vamos a acompañar el proyecto, estamos trabajando para eso. Indudablemente hay diferentes posiciones en los diferentes bloques de la Cámara de Diputados. Pero nosotros creemos que debemos seguir conversando. Creemos que la justicia merece una revisión y en este sentido nosotros entendemos que la propuesta del Ejecutivo Provincial al ampliar el número de la Corte no solo le va a hacer bien a la justicia sino también es un reclamo de la sociedad de Catamarca. ¿Esto también va de la mano con la reforma constitucional de la provincia que se había planteado en su momento y que todavía está estanco? Sí, nosotros también entendemos que esto debe ser una discusión mucho más amplia. Nosotros entendemos que aquel anuncio que hiciera la señora Gobernadora el 1 de mayo con estos temas tan sensibles para la sociedad, el tema de la reforma de la Constitución creo que es una gran deuda que tiene la política con los catamarqueños y nosotros, pero también entendemos que deben ser los diferentes actores políticos que representan a la sociedad en su conjunto de podernos sentar en una mesa grande y poder debatir y fortalecer estos proyectos que no solo favorezcan a un sector político sino favorezcan al total de la sociedad catamarca. ¿Quién se separó del proyecto o piensa estudiarlo en profundidad? ¿Es el sector que responde a Mera en la Cámara? Sí, indudablemente son diferentes posicionamientos. Ellos no es que estén en contra del proyecto sino lo que yo entiendo es que ellos pretenden una transformación integral de la ampliación de la corte y en este sentido están pidiendo tiempo, están pidiendo poder conversar sobre el proyecto en el cual nosotros no estamos en desacuerdo con eso, sí lo que entendemos nosotros que debe ser un estudio en profundidad y vuelvo a insistir con esto, es algo muy sensible que la sociedad de Catamarca lo viene reclamando hace mucho tiempo. El sector del merismo hizo un bloque aparte en la Cámara de Diputados y ahora está con esta cuestión de la corte objetando muchos puntos. ¿Existe un quiebre ya en el PJ? No, yo no creo, esto es simplemente una posición de un sector interno de la Cámara de Diputados de un bloque con total legitimidad, creo que lo están planteando, lo estamos conversando seguramente las dudas que puedan tener en este sentido lo van a plantear porque ellos son integrantes de la comisión, han sido ellos quienes han dado quórum si bien no han firmado el despacho de comisión pero han sido ellos los que han dado quórum han sido ellos los que han participado, pero bueno, ellos quieren una conversación mucho más profunda en este sentido, seguramente tendrán sus motivos y de los cuales nosotros no estamos en desacuerdo, pero sí creemos que no puede pasar este año que esa reforma se tenga que dar. El diputado Argerich dijo que lo que buscaba el senador Mera era tener un cargo más en la corte. Seguramente serán opiniones solamente de Argerich. ¡Gracias! ¡Gracias!